Muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de Dragon Mania Legends Aquí nuevamente trayéndoles un videito después de una eternidad de inactividad acá en el canal Y pues se preguntarán por qué, por qué la inactividad, por qué estabas ausente últimamente en el canal No subías videos, ojo, pero cuidado, no subía videos, pero sí estaba pues ahí un poco compartiendo con la comunidad Después, bueno de hecho, no sé por qué dije después, de hecho el día de ayer pues subí una captura ahí de mi torre nidal que tenemos acá Y como seguramente hayan visto en el título, ya saben de qué va a tratar este video, nada más ni nada menos que pues de eclosionando a estos dos bebés que tenemos por aquí Al dragón de la semana y al dragón de Kintou Vamos a poner por aquí, ah madre mía, no tengo espacio, vamos a eclosionar a este dragón que no, no lo, no lo quiero De hecho yo creo que no tengo ni espacio para poner a los dragones nuevos que tengo por ahí Pero ya vamos a hacer espacio, vamos a hacer espacio aquí, a ver dónde hubo espacio, madre mía Voy a poner estos dragones por el momento en la cámara dorada, ahí está La cámara de dragones, perdón, vamos a moverlos aquí Vamos a dejarlos vacíos nada más hasta que tengamos un hábitat nuevo Pues para poner a nuestros demás dragones, de hecho lo vamos a hacer hoy mismo, hoy mismo Y pues por qué esa inactividad, no sé por qué cambié también de tema Y pues es más que obvio, una porque no teníamos eventos, eventos, eventes, perdón, parezco ahí feminista Y no sé, no sé por qué No teníamos eventos activos O sea, sí había eventos como de clan en el cual pues quedamos en el, no recuerdo si creen que nivel quedamos Pero logramos ascender nuevamente a Liga 4 Que es la liga más alta a la cual hemos podido ascender Y espero pues que el sueño de llegar a la Liga 5 pronto se haga realidad Espero que pronto se haga realidad Aquí vamos a reclamar nuestras 20 gemitas diarias Tenemos 130 Iba a decir 120 y tantos, pero sigue subiendo y por eso es que me demoré un poco en decir cuántas gemas tenemos Muy bien Reclamamos todas las moneditas que tenemos en los hábitats Ahora vamos a reclamar la comida Si se dan cuenta pues ya no tengo esa gran cantidad de comida que tenía Esos 30 y tantos millones que tenía Pues me los gasté, me los gasté muchachos Vamos a seguir sembrando los de 30 Perdón, los de 3 millones Los de una horita que es el tiempo Y pues una de las razones fue porque subí de nivel a mi dragón de Molin Está a nivel 60 Y también a uno de mis dragones que mejoré Fue al dragón de Amanecer ¿Cómo se llama este pendejo? Aquí está El dragón de Gaba Gaba, ese era el nombre Yo pensé que tenía Dragón de Pitaya Ahí está, Pitaya, Pitaya Si abajo está Pitaya Y no sé, su nombre es Gaba Y no sé por qué dije dragón de Gaba A este también lo subí a nivel 59 De hecho ahorita mismo lo voy a subir a nivel 60 Ya que pues como pueden ver Ya tiene 4 estrellitas Solo tenía 3 Y en la mazmorra sin fondo En la mazmorra eterna Pues este dragón me hace mucha falta Ya que pues está uno Está ahí pues ¿no? Está más o menos potente El dragón tiene elementos viento Luz y planta Muy buenos elementos de hecho Así que si pudiera también encantarlo a 5 estrellas Pues lo voy a hacer Lo voy a hacer Pero mi mayor objetivo era Subir de nivel al dragón de Hades Pero no me lo gané No me lo gané Y espero que en un próximo evento Pues me logre conseguir algo Por acá también tenemos La campaña de grabados Esta campañita de grabados Actualmente estamos por acá No hemos avanzado mucho que digamos Apenas pues van un par de editas Van 6 días de hecho Y me perdí como que Un día creo que de la campaña de grabados Creo si mal no recuerdo Y pues estamos por aquí Estamos siendo bastante bastante bien Madre mía Y otra vez de esto de Otra vez me cago en su puta madre Se preguntarán por qué bro Porque al acercaste la pantalla Es que me salió las barras de notificaciones De Del celular Cuando topo en una esquina Me baja todas las barras Me sale la barra de grabando Me sale las notificaciones Si tengo de YouTube WhatsApp o lo que sea Y me sale eso Y bien Vamos al grano Vamos pues ya a meterle Caña a esto Vamos a eclosionar Primero primero Al dragón de la semana Aunque miren Ahora que lo puedo apreciar aquí Dentro del huevo de burbuja Hay un dragón de burbuja Y es todo transparente Vaya 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 Que interesante Vamos a eclosionar este dragoncito Claro que sí Un nuevo dragón A la colección De hecho este dragoncito Estuvo en un evento pasado Creo que no lo pude conseguir Y pues vaya sorpresa Que me lo conseguí Por cruce semanal Así que hay veces Que todavía tenemos oportunidades De conseguirnos De conseguirnos Madre mía Ahí nos trabamos De conseguirnos Algunos dragoncitos Que están por ahí Vamos a dejarlo En nivel 10 En nivel 10 En nivel 10 Para que vaya generando Pues ahí Un poco de orito Ya que pues Estamos necesitando Mucho oro Quiero llegar al millón No al billón Creo que es el billón No sé cómo saldrá No sé cómo saldrá Porque vamos 724 mil 28 millones Ay madre mía Dije que al nivel 10 Y me pasé A nivel 15 Qué pelotudo La concha de la lora Aquí se va el internet Madre mía Espero que no No sé Ahí está Ahí estamos Ahí estamos Madre mía Y aquí el dragón del quinto El único El único Fucking dragón Que me logré ganar En el evento De aniversario La verdad Una lástima Un total desastre Ese evento Cada vez joden más Los eventitos Dragomania Legends La gente de Game Love Madre mía Esa colección De legendarios Madre mía Cada vez crece más Como Steffi Este fiel corazón Que te ama tanto Bebé No vayan a pensar mal No vayan a pensar Que es alguna grosería Muchachos No somos acá así Vamos a alimentar Este dragón también A nivel 15 Ya que el otro Está a nivel 15 Pues no lo vamos a dejar A este legendario Atrás Un dragón de elemento Legendario Viento Y energía No tiene muy buenos elementos Pero pues para la colección Un dragón más Viene bastante Bastante bien Y ahí tenemos Ese dragóncito Claro que sí Un nuevo dragón En la colección Y también acá en el clan Música de clan Por favor Música, música, música Música de clan Ahí está Claro que sí Ahí con mi edición Voy a poner la música de clan Tenemos al dragón De embestida Que bueno Este dragón Lo vamos a estar usando En los eventos Pues de Esmeralda Las guerras de Esmeralda Aunque Necesitaría este dragón Al dragón de encanto Pues para el próximo evento ¿No? Que va a ser el astillo de clan En un día Y nueve horas Y pues para este dragón Nos faltan Cuatro fucking Presas Iba a decir Presas Faltan fucking Cuatro piezas Para poderlo tener Pues en nuestro clan Y para el dragón De pluma Pues ni se diga Nos falta Los 50 De 50 Tendremos que estar En la liga 5 Y quedar pues En primer lugar Para al menos Llevarnos Una pieza De ese dragón De clan Bien Eso sería básicamente Todo el video Del día de hoy No hay mucho Madre mía Otra vez Ahí esto De las notificaciones Ya me está llegando Y por ahí también Sale sonando Una mocha A ver Tenemos también Por aquí Cría relámpago Esto ya Va a terminar Ya lo teníamos Hace un buen Buenos días Atrás Ya va a terminar Pues vamos a necesitar El dragón de comando Más el dragón de caramelo Para conseguir Al dragón de pisis En caso que no tengas Este dragóncito Yo pues ya lo tengo Pues para qué Lo voy a conseguir El de consigue gemas La de un chacerdito Es obvio Que no voy a participar En esto Ya que una No tengo dinero Otra pues Tengo gemas Ahí tengo la almeja Así que no No me interesa También tenemos Fanático de granjas Y pues Ahí vamos Ahí vamos Nos faltaría Conseguir Madre mía No consigo ni un millón De comida De hecho lo voy a conseguir Aquí en el modo heroico Ahora mismo Mientras voy mandando Los saluditos De las personas Que comentaron En el video anterior Y de hecho Estamos en el modo heroico Vamos a echarnos Unas batallitas Aquí Batallas Batallas De las batallas Y voy a hacer Un cambio Aquí de escena Y mi laptop Para ir a los saluditos El primer saludo Para El primer saludo Para ese crack Un saludazo Para ti bro Para AlexFF Bro Me parece que cambiaste De foto de Ferfil ¿Se dan cuenta Cómo hablo? De Ferfil No dije perfil Sino de Ferfil Madre mía Madre mía Un saludo Para Gamma Gamer No he hecho video Dos días Y ya Ni hablarse Madre mía Voy a tener que usar Furia de Dragón Madre mía Golpea el micrófono Ese va a ser un poco Trampa También para Miguel Ángel Para Rudy Chavarrilla Para Gerardo Zabalegui Quiero subir Quiero subir por aquí Para Edgar E Para Sebastián Kawai Un saludazo Para ese crack A ver voy a mandar un ataque De energía Por aquí Para Ángel Para Iona Para Jaime Kumar Para Sara Orozco Para Alessandro Para Alessandro Centeno Para Jesús Ramírez Para MC Emiliano Y para Mirela Veintimilla Ruiz Un saludazo a todas esas personitas Pues Que estuvieron ahí Viendo los videitos Que subimos Estuvieron pendientes ahí De todos los videos Que subamos Y discúlpeme También de antemano Pues por ese Por eso Esa desaparecida Que me di Pues no De unos Dos Tres días Creo Y pues es Que no me sentía Con ganas Después de ese evento De miércoles Que tuvimos De ese pésimo evento Me quedé como que Desmotivado De subir videitos Dije para que Ya que que voy a mostrar Que voy a mostrar Si solo me gané Al dragón de quinto Nada más Ni siquiera el dragón De la mazmorra Sin fondo Me he ganado Y pues estaba así Totalmente Desmotivado Dije ya A tomar por culete De estos eventos Y no había ganas De subir video Pero Como seguía viendo Ese apoyo Y seguimos pues también Subiendo de suscriptores Dije tampoco No voy a dejar El canal abandonado Por un momento De mala racha Madre mía Voy hablando Voy perdiendo Este dragón Este dragón De acá Este fucking Divino Tiene vida Que te cagas Pero ya se murieron Ya se murieron No hay nada Que nuestros dragones No puedan vencer Aunque pues Con las justas Hemos vencido Y se preguntaron Por qué Por qué con Con las justas Pues Pues Porque He subido De nivel A mi Bueno Subido De nivel No Subido De encantamiento Mi dragón De Artoba Y ahora pues Es el más mamadísimo De mi equipo Supuestamente Supuestamente Aunque yo quería Pues que mi dragón Más mamado Sea el dragón De Molin Pero por errores Que cometí Pues Al que subí De nivel Fue al dragón De Ikes Ya pues Y ahí está Ahora Ikes En uno de mis equipos Y tampoco No es un dragón Malo Es un dragón Bastante Bastante potente Y en diseño Pues es uno De los dragones Que más me gusta De hecho Me gusta Mil veces Más que Molin Porque miren Ay madre mía Justo les quiero mostrar Y me sale otra cosa Ahí está Miren miren Esa diferencia Voy a Voy a hacer un alejamiento Primero Para seleccionar Miren Miren Esos efectos Que tiene el dragón De Ikes O sea Es un dragón Ancestral Se ve Que está mamadísimo El dragón de Molin Tampoco se queda atrás Pero cuestión diseño Pues mil veces Prefiero al dragón de Ikes Ahí les mando un saludo También el gallo del vecino Espero que le respondan En los comentarios Saludos gallo Y bien Espero que hayan disfrutado De este videíto Un tanto Corto No muy variado Perdonen si no hice Muchas batallas Pero no hay mucho Que mostrar actualmente Aquí en el juego Y si este video Si este video Hasta mañana Eso de las 10 de la mañana Ojo les estoy poniendo Un reto Si hasta las 10 de la mañana Este video tiene Más de 20 likes Más de 20 likes Voy a hacer un directo Voy a tratar De configurar al 100% En mi computadora Para que al menos Tengamos un directito Fluido Y pues Depende de ustedes Depende de ustedes Y depende pues Del apoyo que vayan a dar Muy bien Y yo ahora si Me paso a despedir Nos vemos en un siguiente video El gallo El gallo está haciendo mucha bulla Para poder seguir grabando Ahora si Nos vemos en un siguiente video Hasta la próxima Chau chau Hasta la próxima ¡Gracias!